Y a propósito de este tema, un grupo de jóvenes antioqueños está convocando a una gran marcha contra las FARC durante la primera semana de mayo. Esta movilización tiene origen en el asesinato de los 11 soldados en el Cauca. El punto de encuentro será el Parque del Poblado y su recorrido finalizará en el Parque de las Luces. Cansados de que las FARC no cumplan con los compromisos en los diálogos de La Habana y a raíz del asesinato de los 11 soldados en el Cauca, jóvenes antioqueños están convocando a todos los ciudadanos a que asistan a la gran marcha nacional por la paz. Protestar porque queremos realmente un nuevo país para dejarle a nuestros hijos. Entonces, obviamente lo del Cauca es lo que rebosa la copa, pero no solamente queremos ir a decir por qué mataron unos soldados, sino por qué matan familias campesinas, por qué siguen habiendo minas quiebra patas. El mensaje será claro, pedir a las FARC un cese de hostilidades. En el Parque del Poblado vamos a salir en una caminata hasta la cuarta brigada. Y en la cuarta brigada vamos a tener varias cosas y varias actividades para todas las personas. Somos nosotros los que caminamos, los que cogemos un taxi, los que pagamos impuestos, los que tenemos este corazón y este alma llevada del barraco. Es salir adelante y decirle a este gobierno, estamos mamados de lo que está pasando. Quienes convocan sugieren a los asistentes vestir una prenda negra, como mensaje de luto de todas las personas que han caído en la historia del conflicto armado colombiano.